que fue secuestrado, un hombre que se dedicaba al negocio, aparentemente muy rentable debido a su trabajo, a que se esforzaba por supuesto trabajando del reciclaje. Él logró ser liberado por la policía en una casa aparentemente aislada en Los Olivos. Lo particular de este caso es que quien se supone, según la policía, estaría detrás de este secuestro y habría dado información a los secuestradores, es una empleada de su empresa. Edith Tévez nos cuenta todos los detalles en la siguiente nota. Permiso, permiso. Ya, parla, 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 parla. Rámpe, rámpe, rámpe. Rámpe, 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 rámpe. Los criminales enviaron la prueba de vida, donde se ve a la víctima con un arma que apuntaba su cabeza. la víctima estuvo durante 14 horas privado de su libertad secuestrado en esta vivienda de los olivos un lugar que había sido alquilado por una banda criminal de extranjeros que en dos meses habían secuestrado a cinco personas a todas ellas las mantuvieron retenidas en esta casa esta banda criminal secuestraba a las personas 20.000 30.000 40.000 50.000 soles se hacían llamar los élites de los gallegos y tenían en sus filas a una mujer que era trabajadora del empresario y fue ella quien habría centrado al llamado rey del reciclado son audios extorsivos dirigidos a una familia de puente piedra dueños de una empresa dedicada al reciclaje el encargado de este negocio familiar era un hombre de 47 años que por temor comenzó a pagar los cupos pero el miércoles 14 de agosto salió de su vivienda a las 12 y 30 de la madrugada una de sus trabajadoras llamada ana sosa evias de 18 años de nacionalidad venezolana lo citó bajo engaños al óvalo canta callao allí una tercera persona los esperaría para solucionar el problema pero este era parte de un maquiavélico plan de una peligrosa banda criminal pues aparecieron cuatro sujetos armados quienes los secuestraron eran los élites de los gallegos la intención que ella tenía no era ejercer una actividad laboral sino simplemente comenzar a sacar información sobre sus actividades rutinarias sobre su solvencia económica sobre su entorno familiar en el entorno laboral de tal manera que esa información que obtuvo fue presentada a los demás integrantes de esta banda criminal a la cual ella ya pertenecía le hacen acciones de reglaje le hacen acciones de seguimiento los criminales llevaron al empresario hasta esta vivienda ubicada en el asentamiento humano enrique milla en los olivos en el segundo piso mantuvieron cautiva a la víctima y a la una y 15 de la mañana empezaron los mensajes extorsivos a su familia exigiendo el pago de 20 mil soles por su liberación quiero 20 mil soles sino papá se muere cuánto tiene vaya depositando a la cuenta que le envié agilice que lo voy a matar a su papá hasta qué hora te espero pasaban las horas y los mensajes extorsivos continuaban luego enviaron la prueba de vida un vídeo del empresario maniatado cubierto con una manta y uno de los criminales apuntándole con un arma en la cabeza la desesperación de la familia se presentaba aún más depositaron cinco mil soles a cuenta de los criminales pero luego denunciaron el hecho ante la división de secuestros y extorsiones de la dirincri quienes ubicaron la casa donde se encontraba la víctima allí estaba el empresario nervioso atado de manos y pies sentado en el suelo sobre una colcha así estuvo durante 14 horas a manos de sus captores en condiciones infrahumanas lo encontramos al señor que estaba ya totalmente desorientado lo que pensaba es que venían otros delincuentes más de sabana para llevárselo al señor lo que refiere efectivamente que él ha estado durmiendo en una habitación que lo han preparado como lugar de cautiverio y le habían puesto solamente más que una frazada en el piso para que él pueda dormir allí lo ataron de manos y pies e inclusive se ha podido hallar dentro de de este lugar de cautiverio unos presintos de seguridad con el cual lo habían maniatado a él se han encontrado tirantes con los cuales él también refiere y reconoce que con esos tirantes lo habían atado de manos y pies el señor comenzó a llorar estaba sollozante y en algún momento pues temblaba y ya cuando llegamos nosotros pues le dimos la seguridad la tranquilidad más que nada las lágrimas estallaban al ver a la policía su vida estuvo en peligro a manos de unos criminales que amenazaban con matarlo al fin su pesadilla había terminado la víctima era sometida a crueles torturas estos delincuentes lo mantuvieron atado de pies y manos y colocaba música a todo volumen para que los vecinos no escuchen sus gritos desgarradores bueno lo que el señor refiere pues es de que él ha estado privado de su libertad él ha sido objeto de muchas intimidaciones de muchas amenazas lo que él dice que con la cacha de la pistola le le construyeron golpes en la cabeza y también lo que él refiere es que le quería romper los dientes son actos pero muy dolorosos son actos torturantes contra una persona que está indefensa en ese momento el reencuentro con su familia se dio con un interminable abrazo la víctima reconoció a su ex trabajadora una venezolana llamada Ana Sosa Evias quien lo había traicionado el empresario relató a la policía que venían extorsionando a toda su familia por ello estaban pagando cupos a estos criminales según investigación policial Ana Sosa habría dirigido el secuestro de su jefe planeando detalle a detalle todos los pormenores junto a su banda criminal mi esposa caballito salió con mi hijo y venía hasta la esquina de ahí y como se llama Juan Diego y su actividad dolosa que ya ha tenido pues ha sido muy vital para esta banda criminal ya que más bien pareciera que ella hubiese sido el eje de esta banda para que se concerten y para que planifiquen y ejecuten el secuestro de esta persona con la captura de estos cinco delincuentes no el señor automáticamente pues reconoció a la fémina que es justamente la que participó en la selección de la víctima la que lo llevó a este lugar del hecho la que participó del secuestro y la que también está en un lugar de cautiverio Ana trabajó durante dos años en la empresa de la víctima se había ganado su confianza para luego traicionarlo allí estaba ella a manos de la policía a unos metros su pareja Daniel Sarmiento Rojas de 24 años ambos miembros de esta banda criminal ambos se mostraban así en las redes sociales juntos derrochaban su amor pero detrás de esa relación escondían una vida criminal en esta casa intervinieron en total a cinco ciudadanos venezolanos Ezequiel Camejo Linares de 25 años, Kenny Bolívar Martínez de 31, José Blanco García de 28 años, Daniel Sarmiento Rojas de 24 y Ana Sosa ellos habían usado esta vivienda como su búnker pues la policía encontró motocicletas, cartuchos de retrocarga, armas de fuego, municiones, una granada de guerra, droga y botellas de licor hay droga también, todo esto de droga, todos teléfonos, el fierro el primer secuestro que ellos han cometido fue la grave de un señor que tenía dos talleres de mecánica automotriz y ahí nosotros capturamos a cinco de ellos la policía señala que estos sanguinarios sujetos en solo dos meses habían secuestrado a cuatro empresarios más a quienes mantuvieron cautivos en el segundo piso de esta vivienda que habían alquilado hace 60 días todos pagaron el monto exigido por sus captores por ello la banda criminal en solo dos meses habría recaudado más de 250 mil soles que habrían usado para financiar otros actos ilícitos esta banda criminal secuestraba a las personas le exigía 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil soles dinero a lo mejor accesible para la familia que muchas veces por el temor pagaban de inmediato y estos individuos, estos delincuentes cuando alguien le pagaban de inmediato nuevamente elevaban la suma una de las víctimas pagó 120 mil con este dinero se daban la gran vida entre fiestas, alcohol y drogas como vemos en este video esta banda criminal operaba en toda lima metropolitana la mayoría de sus víctimas eran del cono norte y el cono sur a quienes llevaban a esta vivienda de los olivos tenían amenazado también al dueño de la casa que no podía hacer nada ellos se han venido de improviso y siempre queremos pedir garantías pero nunca nos han querido dar garantías porque ellos, ni un documento solamente dijeron solamente por estos días nada más y después se alargó un mes ¿no escuchó gritos usted? nunca, porque no escuchaba música si era de la hora pura hierba venía siendo amedrentado con armas de fuego que no lo vaya a denunciar que se retire del inmueble porque querían quedarse con todo el inmueble la policía señala que las otras víctimas de esta banda acudieron a la dirincri y reconocieron a estos criminales tanto como la vivienda donde los mantuvieron en cautiverio los agentes vienen solicitando los antecedentes internacionales de los detenidos para ver si es que cuentan con un alto prontuario criminal en su país los celulares de estos sujetos van a ser peritados para ser analizados donde se podría encontrar información valiosa de otros hechos criminales y más víctimas inocentes lo dije hace un instante las cifras de delincuencia de delitos tan graves como el secuestro este 2024 en lo que va de este 2024 nos está dejando cifras récord nunca antes vistas lo que antes hasta hace poco era de digamos ya impensable no sucedía en nuestro país el tema de los secuestros en específico se está volviendo el pan de cada día el día a día lamentablemente en nuestro país y prácticamente no hay persona que no esté sujeta y no esté en peligro y no esté en peligro me refiero en riesgo de ser secuestrada ya no se necesita ser un gran empresario un millonario de aquellos para estar en peligro a cualquiera le puede pasar hoy en día por menos de 100 soles te secuestran y te matan si es posible así vivimos todos los días en medio de la delincuencia sin que las autoridades despierten y hagan algo en favor por el contrario legislan a favor de los delincuentes vamos a hablar ¡Gracias!